¿Cómo el amor puede ser visto de una manera estando arriba o estando abajo? Entonces, hablar del amor creo que es una gran responsabilidad y yo me siento como que, bueno, que tal vez me supera, pero al haber estado tanto tiempo, hace 10 años, con esta imagen de estar arriba me dio una cuota de autoestima, de seguridad, de decir ¿por qué no puedo hablar del amor con algo que me inspira a hacerlo de una forma distinta que por ahí pueda ayudar a muchos argentinos y también al mundo? Y como soy una persona que se le mezcla mucho por visual, necesitaba como hacer algo concreto, visual de lo que era el amor, desglosar el amor en todas las palabras que se me ocurrían, ¿no? Entonces empecé por las palabras más cercanas al amor, que para mí era más importante y puse, bueno, una flechita hacia lo que era la vida digo algunas por acá para que vean, por ejemplo, diversidad, único, alegría, tolerancia, confianza bueno, en fin, un montón de palabras buenas y seguramente podría seguir muchísimo más y otros podrían acoplar más palabras Entonces, asociar la palabra amor con todas las palabras que involucra significa el poder del amor, lo que significa el amor por eso es tan difícil describirlo y hay tantas versiones distintas del amor que todas pueden ser buenas, ¿no? Uno puede vivir en un palacio y ser una persona amorosa uno puede vivir en un rancho y también puede ser una persona amorosa no hay un lugar que determina si hay amor o no el amor puede estar en cualquier lado Entonces, ¿por qué no pensar que el amor visto desde arriba en un plano físico como este pueda darnos a nosotros una perspectiva del amor distinta y superarnos en lo que ya somos buenos? No es sacar lo bueno que tenemos en nuestras tradiciones sino es agregarle nuevas palabras de amor que no teníamos y no usábamos ¿Para qué? Para que de esa manera los espacios de nuestra mente, nuestra espiritualidad se llenen de más palabras buenas y no de palabras como pueden ser la violencia, la mentira, la corrupción y todas esas que se van metiendo en la sociedad, en nuestra sociedad pensando que esas son las palabras más habituales y que no puede haber otra No, justamente lo que hay que hacer es llenar con palabras buenas Más, la visión de estar arriba, todo se conjuga en algo bueno, algo positivo algo que nos lleva al amor verdadero, más pleno Seguramente vamos a ser mejor que ahora Entonces los que estamos bien, los que somos felices estando abajo estando arriba, vamos a ser mucho más felices porque el hombre no tiene límite Y los que no están tan felices estando abajo como hay muchos ahora en este momento en Argentina que hay un 40% de pobreza aparentemente Todas esas personas que no son felices del todo estando arriba, seguramente pueden alcanzar una mayor felicidad ¿Por qué? Porque ellos tienen más expectativas de poder hacerlo por su cuenta Lo que hablamos antes, que esto no depende tanto de un líder que sí es importante obviamente, pero más que nada está en nosotros poder creernos que estamos arriba y lo vamos a creer que estamos arriba cuando nosotros nos veamos arriba físicamente, cuando es una relación directa no cuando a un líder nos digan sí, tenemos que ir arriba, vamos a Argentina que somos los mejores del mundo, dale, nadie como nosotros eso no sirve del todo Necesitamos creernos físicamente que estamos arriba De punto de vista histórico vamos a hablar un poquito de cómo el amor se va transmitiendo a través del tiempo Bueno, aparece la cultura griega que marca un antes y un después en lo que era el pensamiento un montón de aspectos filosóficos que siguen hasta el día de hoy Surge el cristianismo con la venida de Jesús plantea una forma de vivir en base al amor De alguna manera el mundo occidental se va desarrollando hacia lo que es Europa actualmente y llega hasta los límites del mar Atlántico Llega a un punto tal de crecimiento, de desarrollo que Europa como que está embuida como si fuera una olla de presión hirviendo de tanta cultura, tanta poder que de alguna forma tiene que salir y expandirse y de pronto sale el descubrimiento de América fue como un desagote de esa presión que liberó hacia algo nuevo que se estaba viendo en América para desarrollar Bueno, ahí hubo dos formas de desarrollarse una con un estado fuerte español que se instauró en Sudamérica y Centroamérica con una iglesia también fuerte y se desarrolló de una forma determinada con sus virtudes y defectos y otra opción que hubo en el norte en el cual un pequeño grupo de puritanos de religiosos, independientes, particulares que no estaban conformes con su vida en donde estaban deciden irse a un lugar desconocido por su cuenta por lo tanto, ¿quiénes eran los más frágiles? obviamente, los del norte y esa virtud de fragilidad es lo que en el fondo le dio con el tiempo a crear algo nuevo y así es como Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial actualmente vivimos una cierta sensación parecida a lo que fue la Europa antes del descubrimiento de América parecía que ahora el norte vive una gran presión de poder que de alguna forma tiene que también aliviarse y descomprimirse de alguna manera si esto se hace a nivel mundial si los países del sur convencen algún día que es el 10% son los más frágiles volvemos a la fragilidad si los más frágiles del hemisferio sur logran convencer a los más poderosos del norte a que esto se haga hay muchas más posibilidades que la descompresión del poder se haga de una forma suave contenida y amorosa esto le da una cierta solución un escape a los poderosos del norte para decir bueno lo podemos hacer de esta forma por últimamente y vamos a lograr un cambio va a ser menos traumático que de la forma que aparentemente se está llevando actualmente con lo que vemos con esta crisis mundial del coronavirus cada vez que veo esta imagen me refiero un poco a lo que sería un faro donde la luz está arriba y va iluminando a lo que está alrededor para que los barcos se guíen en el camino y no se choquen contra algo un poco nosotros Argentina puede ser un poco eso puede ser el símbolo del faro mundial no porque seamos mejores sino porque tenemos la posibilidad de estar en un lugar privilegiado tranquilo sin enemigos y bueno a partir de vivir bien vivir felices porque tenemos todo para hacerlo no hay excusa entonces como nosotros no vamos a cambiar a los líderes no lo vamos a cambiar la única forma de que se cambien es proponiendo esto ahora para que los chicos que van creciendo chicas que van creciendo vayan con esta idea tomando una visión distinta y cuando sean líderes apliquen acciones diferentes creo que pude transmitir lo esencial de esta idea en todas estas charlas creo que la última es la que tal vez más me costó más difícil mayor responsabilidad me llevó pero creo que poder ser sincero con lo que uno piensa y no tener miedo de incomodar como decía acá el poema de Marianne Williamson nuestro miedo más profundo no es ser inadecuado sino ser inconmensurablemente poderoso poderoso en el sentido de poder hacer nosotros tenemos que sentirnos poderosos poderosos de hacer y que nada nuestro ni nada de los demás nos impida a desarrollarnos en lo que nosotros creemos que es bueno después el tiempo dirá si me equivoqué o no me equivoqué pero lanzarse a hacer lo que uno realmente siente hacer está dentro de uno que eso lo dimos en la primera charla de vida interior tener espacios para estar con uno mismo conocernos satisfacernos y largar todo lo que tenemos para lograr ser felices con los demás si no pasamos a ser criaturas independientes individuales pero sin una conjunción de toda la sociedad que también cada uno tiene su individualidad y finalmente quiero invitarlos a una charla virtual que la voy a hacer el domingo de pascua a las 5 de la tarde para intercambiar ideas que ustedes tengan la posibilidad de sacar lo que tienen adentro en base a esta imagen pueden ser miedos pueden ser inseguridades pueden ser no ideas positivas que se le ocurren como mucha gente me ha dado cuando se lo mostré eso nos va a enriquecer y nos va a dar confianza para darnos cuenta que esto entre muchos lo podemos lograr desde abajo hacia arriba así que los invito el domingo a las 5 de la tarde en alguna red social que puede ser Facebook o Instagram eso lo voy a después a transmitir en un flyer y bueno gracias por todo y que sea todo para bien que sea todo